Hay preocupación en Bogotá por la contaminación, un alto flujo de vehículos en casi todo el mes de diciembre y otros fenómenos hicieron que las mediciones de aire mostraran una mínima de reducción cuando históricamente se presentaba una disminución más alta. Pese a que las fábricas han disminuido sus operaciones y más de 400 mil vehículos han salido de la ciudad, la calidad del aire en Bogotá no ha variado mucho en esta época de fin de año. Los niveles pueden estar reduciéndose, pero no es la manera que uno quisiera. Bogotá se ha convertido en una ciudad supremamente turística, lo que permite el ingreso de demasiados vehículos también. Se ha impactado por la disminución de vehículos, sin embargo esto también se contrarresta por el levantamiento del pico y placa. Entre las 5 y las 8 de la mañana se presentan las mayores concentraciones de smog. Todos los vehículos estén saliendo en un mismo momento, lo cual permite que se tenga una mayor emisión durante esas horas pico que nosotros vamos a tener. El corredor de la autopista Sur es el sector con mayores niveles de material particulado, debido a que es la vía que presenta mayor flujo vehicular.